¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, este tema es muy importante en los tiempos que estamos viviendo. Tenemos, no sé, tres, cuatro, cinco meses ya encerrados y no sabemos los que nos faltan. Así es, realmente tenemos esa duda. ¿Cómo puedo permanecer en paz interior cuando todo mi alrededor está cambiando? Bueno, mira, para muchos, ¿qué es la paz interior? Es sentir esa tranquilidad contigo mismo. Es que escuches esa parte intuitiva que es lo que te dice que tienes que hacer. La verdad es que nuestra cultura en la escuela te van quitando esa parte intuitiva. Todo tiene que ser de acuerdo a cómo van las reglas en la escuela y todo tienes que memorizar. La intuición es esa parte sabia que tenemos y esa paz y tranquilidad la hemos perdido. Desde que nos empezaron a decir que teníamos un enemigo invisible y del cual todos nos íbamos a enfermar. Empezamos a ver la cantidad de muertos en todo el mundo, entonces eso nos paralizó. Entramos en un estado de indefensión. ¿Dónde? ¿Dónde está el enemigo? Y aparte nos decían, no hay armas para atacarlo, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces, ¿qué era eso? Un signo de que todos íbamos a morir. Bueno, ahora ya está pasando, no está todavía controlado, ni esperen que se va a controlar al 100%, ni esperen que con la vacuna cuando llegue ya, ay, ya vamos a estar. No, porque además los virus mutan. Pues vamos a tener que aprender a vivir como estábamos antes. Hay virus, hay bacterias, hay hongos, hay todo en el ambiente. Siempre hemos estado ahí, tenemos algo muy importante que se llama un sistema inmunológico que nos cuida todo el tiempo, aunque estemos dormidos, ¿sí? Dejémoslo actuar, pero ¿qué vamos a hacer? Esa paz interiores ayuda. Si estamos muy ansiosos, muy preocupados, si no nos alimentamos bien, si no hacemos ejercicio, pues estamos contribuyendo a que ese sistema se debilite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira, algo muy importante es retirarse. Si todo el día están trabajando, los que pueden hacerlo en su casa, de manera online, en el internet, también se agotan y su mente se satura. Entonces, retírense un momento, tómense unos minutos. Si tienen un jardincito en su casa, esténse sentados ahí o acuéstense realmente en el pasto, acuéstense. Entonces, respiren profundo, pongan su mano en el lado del corazón y van a respirar profundo y van a decir, yo estoy en paz, en mí hay paz. Lleven su mano a la nuca y vuelven a decir lo mismo. Respiren profundo, aguanten tantito. Yo sé que ahorita les preocupa muchísimo la situación económica, ¿sí? Muchísimos perdieron su trabajo, muchos perdieron sus negocios. Y esto sí es algo que más que la enfermedad, esto sí ahorita nos tiene muy, muy preocupados. Siéntense en familia, platiquen cómo van a salir de esta situación económica, ¿sí? A veces no quieren decirles a los hijos, sobre todo a los adolescentes, quieren seguir gastando. Y cuando la gente está desesperada, quieren seguir gastando. Y a lo mejor deben mucho dinero. Entonces, entre todos, ayúdense. ¿Qué van a hacer? A lo mejor los hijos van a tener que trabajar. La esposa que no lo hacía. Pero con unión familiar, porque saben qué sucede después de esto. Viene lo que se llama la posguerra. Vamos a pasar, o estamos todavía en una guerra. La posguerra o el postdivorcio trae muchísimas consecuencias. ¿Cuáles son? Pues a veces terminan divorciados, hay mucha violencia en casa. Si ustedes no están unidos, las cosas se van a complicar. Entonces, tómense las manos, respiren profundo y vuelvan a hacer lo que les dije. Yo estoy en paz. En mí hay paz. No te estoy dejando hablar, ¿verdad, Katia? No, realmente lo que dices es bastante interesante. Hay que trasladar ese ejercicio a casa. Si no tienen un jardín cerca, pueden hacerlo en la comodidad de su cama, Rosa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues gracias a ustedes y no se les olvide. Y pongan sus dos manos, yo estoy en paz. En mí hay paz. Y acudan a terapia. Muchas gracias. Acuden con una especialista. Yo estoy en paz. Espero que ustedes también. Y nos vamos a ir a un corte.